O sea, si lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando, pues ahora voy a comentar esta peli de Escuadrón Suicida, han sacado la segunda parte, bueno, es que llamarle Escuadrón Suicida 2, también, a ver, hay que pensar que esto no tiene nada que ver con Escuadrón Suicida 1, o sea, sí que continúa la trama, sí que sería lo mismo, pero no, 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 no casa, o sea, es otro estilo totalmente diferente, es todo diferente, esta es buena, la otra es horrible, la otra es verdaderamente, es que, mala, mala, muchos niveles, muchísimos fallos argumentales, muchísimo, todo estaba mal, la presentación de los personajes, la trama, los diálogos, todo, 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 tenía una de problemas, esta sin embargo lo arregla todo, es impresionante, y es que todo esto viene de que, ¿sabéis el director este de Guardianes de la Galaxia? Claro, Guardianes de la Galaxia es de las mejores de Marvel, a mi gusto, pues a este tío lo echaron de Marvel, porque, por lo visto, hace 10 años hizo chistes en Twitter y bla, 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 pues lo echaron de Marvel, entonces, cogió de fe y dijo, ven pa' aquí, ven, y lo pusieron a hacer esto, y de hecho, tiene chistes, un tanto antiprogreso, un tanto de... Por ejemplo, un blanco acusa de racista a un negro, o sea, me moló, me hizo muy bien de gracia, y un tono bastante divertido, y entonces, pues, ha hecho una maravilla de peli, sí que tiene cosas como de la antigua, pero bien hechas, o sea, sustituye cosas que no tenían sentido, que eran ridículas, por... de forma bien planteada, entonces, es que está bien a muchos niveles, es que está bien a todos niveles, y lo que pasa, que yo quería comentar también muchísima influencia de, pues, de comunistas, es una representación muy clara de un... del comunismo, es que hay cosas... Primero voy a... vamos a hablar de la peli en sí, luego de toda la representación comunista que hay en esta peli, porque es exagerado, o sea, yo estaba viendo todo el rato, mira, esto es tal, esto es cual, anda, pues si también han puesto esto, anda, no sé qué. Pues bueno, vamos a hablar de... un poquito las diferencias cinematográficamente. Esta tiene gracia, esta, está bien hecha, los chistes encajan, no son muy pesados, es que está bien escrita, es que está bien, es que han pensado para hacerla, y hasta aquí mi crítica se suda. No, a ver, el planteamiento ya de entrada... esto es parte de la peli, pero bueno, son los cinco primeros minutos. Bueno, esto es algo que ya se sabe. El Escuadrón Suicida, pues es un cómic que coge a Purria, coge a gente que... totalmente desechable a villanos, y los manda, pues a misiones suicidas. A misiones que, bueno, pues nos interesa solucionar esto, somos el gobierno de Estados Unidos, queremos hacer esto, tampoco queremos que nos relacionen y vamos a poner a delincuentes a hacer cosas como que la culpa es suya y así no marcarnos esto. Eso no se ve en la primera. En la primera, pues, intentan hacer el Escuadrón, uno de los Escuadrón se le va a la olla, el problema lo causan ellos. Aquí sí que se ve actuando como Escuadrón Suicida, pero literalmente, o sea, funciona como tal. Son súper desechables todos los personajes. Esto no es un spoiler, ¿vale? O sea, se ve, se ve desde el minuto uno que son desechables, que están pa' eso. A ver, you know who, gracias por regalar una suscripción. Bueno, entonces, está bien, todo tiene la ambientación bien hecha, mantiene todo, es que está muy bien, es que está muy bien, es que de verdad, qué maravilla. Claro, yo también iba con las expectativas muy bajas, aunque es verdad que el low y demás habían dicho que sí que estará buena verdaderamente. Entonces decían, bueno, bueno, vamos a ver. Y sí, tenían razón. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, luego más adelante también se ven... No sigue sin ser un spoiler, ¿vale? O sea, las peleas de Harley Quinn, esto... ¿Spoiler? ¿Es spoiler? ¿No es spoiler? No lo sé. Si no quieres ningún tipo de spoiler, yo cerraría ya el vídeo, no sé. Tira, tampoco, de momento no te voy a estropear la trama, pero bueno. Entonces, ¿qué pasaba con Harley Quinn en las otras películas, en Aves de Presa y todo eso? Que no tenía sentido, o sea, tenía un cañón de purpurina. O sea, para hacerlo kawaii, para hacerla... Uy, es que está loca, es que está mal de la cabeza, está no sé qué... Pues... Pues yo qué sé, usaba purpurina. Aquí, en vez de usar purpurina, usa cosas reales, cosas efectivas contra gente, pero como está mal de la cabeza, pues ella ve dibujitos, ve florecitas, ve... ¡No me muerdas! ¿Qué eres Harley Quinn, tú? Pues, entonces, tiene la misma estética que el otro. Por ejemplo, las escenas de acción no estaban mal rodadas. De hecho, estaban rodadas por el tío que hizo... Vale, la peli esta que no recuerdo el nombre, que es muy buena. Soy un genio del cine. Pues no sé... ¿Cómo se llama esto? Unos agentes especiales, muy trajeados, que... Pues había una escena brutal en una iglesia que el tío empezó a pegar tiros. No sé, es que es muy conocida esa escena y es de las mejores escenas de acción del cine. No sé si la recordáis. Pero bueno, que es muy significativa. O sea, no es algo muy genérico, ¿vale? Quien sabe un poco de cine, sabe a qué me refiero. No sé qué peli es, pero... Men in Black, no, no tiene nada que ver con Men in Black. Kingsman, gracias. Kingsman. Pues, por lo visto, las escenas de acción están rodadas por el de Kingsman. Estaban muy bien, pero no encajaban y, claro, tenían que mantener una estética que no encajaba con nada y no tenía sentido. Ahora no. Ahora, pues, está todo en su cabeza. ¿Vale? Todo eso. Entonces, eso hace que esté mucho mejor. ¿Y qué pasa con esta peli? ¿Entramos ya en el comunismo? Entremos en el comunismo. ¡Va! Venga, alerta, spoiler. Voy a hablar de toda la relación comunista que tenía con esto. Básicamente, ya aquí, si no quieres spoilers, pues puedes cerrar, aunque bueno. Y te voy a hablar del final, de por qué el final no me ha gustado. O sea, el final no me ha gustado. El final, a ver, está bien, no le quita... Se puede ver perfectamente, aunque el final dices... Eh... Os lo contaré luego, ¿vale? Entonces, ¿de qué va la peli? Pues, nada más empezar la peli... Esto ya es spoiler, eh. A ver, es el principio, pero es spoiler. A ver... Cogen unos tíos, o sea, te presentan unos personajes que los usan para una misión. Los llevan, pues, a un desembarco para llegar a un territorio. No sabes qué está pasando. Y entonces, pues, por lo visto, pues, se ponen allí y, bueno, caen una emboscada y se los cargan a todos, menos a Harley Quinn, que se escapa, ¿vale? Es simplemente una masacre. Ves que son desechables, que están para eso, que les da igual. Y a los... Esto es otra cosa que luego también voy a comparar con la anterior, ¿vale? O sea, a los... A los... Eh... Que lo dirigen todo, esta gente le da igual. Son asesinos, son criminales... Eh... Vamos a usar estos que, total, son escoria. Entonces, a ellos no les importa, lo más mínimo, pues, apretar un botón... Unos tienen que escapar, apretan un botón y se lo cargan. No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Seguramente se me olvidará luego relacionar esto con otra cosa, ¿no? Eh... Lo cuento ya. Lo cuento ya, que se me va a olvidar. En la otra, en la peli anterior, en Escuadrón Suicida, como que negociaban... Eh... No, yo quiero... Yo no quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto. Bueno, bueno, me has engañado. Tienes una bomba en el cuello que si no obedeces, eh... Te... Te revientan. Entonces, no necesitas negociar. Sin embargo, en esta peli, eh... Como que se encariñan con ellos porque ayudan y tal. Entonces, eh... Al final, la tía, la que dirige todo el Escuadrón Suicida, sí que tiene que negociar con ellos. Porque todos los subordinados están de parte de ellos. Entonces, no puede acceder a la bomba. Entonces, ahí sí que negocian. Es que... Eso es una escena que como que... Te hace recordar a la otra y decir... Joder, como que lanzando un poco de pullitas, como en Star Wars, que lanzaban pullitas del episodio 8. Pues era un poco lanzar pullitas de la peli anterior de... ¿Qué mal lo hicieron? Mira qué bien lo estamos haciendo aquí. Entonces, bueno. Desembarco en una isla. Sale mal. Y sale horriblemente mal. Y entonces, esto a mí me recuerda... Es que toda la peli es Cuba. Cuba. Totalmente... Es la historia de Cuba. ¿Qué te cuentan al principio de la peli? No, es que aquí había un dictador... Que hacía cosas malas. Pero... Apareció otro dictador... Que hace cosas malas. Pero es que este no está alineado con Estados Unidos. Ya está. Es que así te lo venden. Los dos son dictadores. Y es totalmente Batista y Fidel Castro. Es que totalmente. Y entonces te dicen... Bueno, sí, eran dictadores. Pero es que este... Pues era un... Que le parecían bien a América. Y este es antiamericano. Entonces, claro. Vamos a derrocarle. Vamos a... Entonces hacen lo de vallaco chino. Pues ir a Estados Unidos. Que fracasó. Fracasó estrepitosamente. Entonces hacen el desembarco y fracasan estrepitosamente. Entonces, toda la peli es constantemente esto. Y entonces... En la peli lo que tienen que hacer es ir a un edificio. Conseguir una... Bueno, conseguir tal. Y desmontar todo el tinglao, ¿no? De esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que luego cuando están allí... Estoy saltándome un montón de cosas. Porque no estoy haciendo análisis de la peli. Estoy haciendo las referencias y todo eso. Entonces, cuando están allí. Lo que ven es que en realidad eso... Que había sido de los nazis. Porque tal. Porque bla, bla, bla. En realidad, ahora estaba controlado por Estados Unidos. O sea, es una cárcel. Un edificio. En Cuba. Controlado por Estados Unidos. En realidad, les habían enviado para quitar... Para no vincularles con eso. No sé qué o cuántos. Y entonces... Claro. Es que era... El Guantánamo. Es que es literalmente Guantánamo. Una isla que... Y dicen... Llevan 80 años de dictadura. Pues desde el Batista. Pues han pasado 90... No. Han pasado... Decían 90 años de dictadura. Y desde Batista. Pues han pasado 80 años. ¿No? Más o menos. Entonces, más o menos un poco como que cuadran las fechas. Y sí, sí. Como que... Todos son como referencias. Además, todo es ambiente cubano. Todo es ambiente latino. Es como... Está como... Dice el autor. Que está la isla cerca de Argentina. Pero también tienen acento cubano. Estética cubana. Es un poco... A ver. No es literalmente Cuba. De hecho, ni siquiera está rodada en Argentina. Ni en Cuba. Sino en otro. Pero bueno. ¿Huevo de gato? ¿Quieres huevo de gato? ¿Quieres mostrar tus huevos? Ay, huevo de gato. Ya no de gato. Otro goma ya. Pues bueno. Totalmente. Están haciendo todas referencias. Y al final. El malo es Estados Unidos. El malo es... Bueno. Malo. No. Un semi malo. El malo es Estados Unidos. Que quiere encubrirse. Y no quiere que salga a la luz todo esto. Y... Sif me ha quitado el moreno. Vale. Estoy moreno otra vez. Y... Vuelve a quitarme el moreno. Me apaga. Me apaga Sif. Ahora estoy hablando con esta buena gente. Espérate luego. Luego te mismo. Tranquila. Tranquilo. Tranquile. Entonces. Totalmente está haciendo esto para... A ver. Te muestran desde el principio. A Estados Unidos le da igual las dictaduras. Lo que quiere son dictaduras de los suyos. Ya está. Además. Tienes allí bases. Mucho enemigos. Mucho tal. Pero tienes ahí un edificio que lo controlas tú. Y haciéndose experimentos. Y haces cosas inhumanas. Como Guantánamo. Todo el rato es referencia a Guantánamo. Y de hecho. Esto ya es cosa mía. Esto creo que ya no. Esto creo que lo estoy cogiendo por los pelos totalmente. Bueno. Por cierto. Se parece mucho la bandera de ese sitio. De esa dictadura a la de Andorra. Eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Pero me hizo gracia. Encima. Se habla mucho. De que detrás de todos estos. Claro. Esto puede no ser Cuba directamente. Si no puede referirse. Puede no estar solo inspirado en Cuba. Sino en todos los golpes de estado. Que se fueron dando en Hispanoamérica. Por parte de Estados Unidos. Para poner a dictadores de su cuerda. ¿Vale? O sea. Puede ser todo esto. ¿Vale? No necesariamente Cuba. Pero. ¿Quién se decía que estaba detrás de todo esto? Pues Milton Friedman. ¿No? Los Chicago Boys. Siempre decían. Que Milton Friedman. Bla bla bla. Que no. Pero bueno. Siempre se decía que sí. Que Pinochet. Que Milton Friedman. Que tal. Que la derecha. De tal. Milton Friedman. Milton Friedman. Los Chicago Boys. Como que. Está la sombra de Milton Friedman. Detrás de todo esto. Pues hay un tío. Que pasa por allí. Que se llama Milton. Y. Como que. Harley Quinn dice. Pero tú estabas aquí. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Y dice. Pues si yo voy aquí todo el rato. ¿Quién eres? Milton. Me acordaría de un Milton. ¿Quién eres Milton? ¿Quién eres Milton? Milton. Milton. Están todo el rato de. Ah. ¿Había un Milton aquí todo el rato? ¿De verdad? Entonces. Como que. Es un. Anda. Pero ¿nadie se ha dado cuenta de que estaba Milton aquí? Y era un poco eso. Y es un. Puede ser que esto esté referenciando a Milton Friedman. No sé. Esto sea cosa mía. Pero puede ser. No sé. Tiene sentido. Creo. Y es eso. Pues tienes. Pues. Vaya Cochinos. Tienes un. O sea. Un dictador por otro. Tienes Guantánamo. Tienes. A ver. No es la historia de Cuba. Pero. Y lo de Miltron ya creo que es lo más cogido por dos pelos. Pero es que no lo sé. A mí me suena un poco eso. Y capaz. A ver. Cuento ya al final. Al final aparece una estrella de mar gigante. Que lucha contra todos. Y que entonces los escuadrón suicida que ya han cumplido su misión. Se están yendo para ahí. Y dicen. No. Espérate. Me voy a saltar las normas. Y voy a luchar contra la estrella de mar. Porque no quiero que esté aquí invadiendo y destruyendo el planeta. Entonces. Ahí es cuando la tía está que apretar los bonzoncitos. Pues. Va a reventarles. Pero. Los subordinados. La quitan de en medio. Entonces. Ahí es el cambio ese. Y por eso tienen que luego negociar. Como en la primera. Pero bien. Pero bueno. Van a por ella. Y la lían un montón. Luchan contra ella. Hacen mil cosas. Y al final lo que hacen es. Una de ellas. Una de las escuadrón suicida. Tiene el poder. De. Con una esfera. Ah. Por cierto. Durante toda la peli. Están parodiando al soldado americano. A saco. O sea. Es una peli muy antiamericana. Muy imperialista. Muy antiimperialista. Lo cual me parece muy bien. O sea. Sí. O sea. Guay. Es que. Totalmente a favor. De esta crítica. Entonces. Estrella de mar. La estrella roja del Che. Bueno. No sé. Eso. Igual está en los cómics. No sé si. Se puede estudiar tanto. Pero bueno. Que al final. Coge la esfera. Y. Lo que hace es controlar a ratas. Controla. 200 millones de ratas. En la isla. Y hacen que las ratas. Lo exterminen. A alguien gigante. Tal. Eso lo podría haber hecho. Desde el principio. Ah. Desde el helicóptero. Antes de tirarse al mar. Para ir allí. Y controlar. O sea. Desde el principio. Desde su casa. Esta tía. Podría haber hecho eso. Convocar a los 200 millones de ratas. Que entrasen en el edificio. Lo arrasasen todo. Y lo echasen abajo todo. Pero podría hacerlo desde el principio. No hacía falta la peli. Eso. Le falla bastante a la peli. Pero bueno. Te lo pasas muy bien. No es una peli sesuda. ¿Vale? Es una peli de chistes. Es humor. Es comedia. Entonces. No le pidas a algo tan. Ciudad O'Kane. Por ejemplo. Ciudad O'Kane. Tiene un error muy grave. Claro. Es Ciudad O'Kane. No puedes tener un error así. Ciudad O'Kane. Estoy divagando. Que te cagas. Pero bueno. Es mi canal. Os lo coméis. No. Deus Esmaquina. No. Porque lleva haciéndolo de las ratas toda la peli. Es muy gracioso. Por cierto. Como lo hace. Lo que pasa es que dices. Si tenías tanto poder. ¿Por qué no lo has hecho desde el minuto uno? Por ejemplo. Ciudad O'Kane. Va de. Pues un. Mega empresario. Que está en su butaca. Con una. Bueno. Con unas historias. Y entonces. Palma. Y sus últimas palabras son. Rosewood. Y entonces. Dice Rosewood. Y entonces. Al cabo del rato. Entra. Pues una. Cuidado. No me acuerdo quién entraba. Entonces. Dicen. Sus últimas palabras fueron Rosewood. Y la peli va de. Explicar. Por qué dijo Rosewood. Nadie le escucha diciendo Rosewood. No pasa. O sea. Nadie sabe qué dijo Rosewood. Eso es algo que dice él solo. Entonces. Como que chirría. ¿No? Toda la peli. Y es. Ok. Tiene que estar la cosa bien. Tiene que estar bien hecho. Pero está. Da igual. No pasa nada. Es un final muy chorra. Pero es divertido. No te ríes cuando pasa. Entonces. Vale. ¿Podrían haber acabado la peli en un minuto? Sí. Pero bueno. Ahí está. ¿Os he jodido Ciudadano Kane? ¿Puede ser que alguien le haya jodido Ciudadano Kane? Estoy ahí. No. Sí. Ciudadano Kane no tiene sentido. Es brutal. Pero. No tiene sentido. Entonces. Estas son las referencias. Bueno. Puede que Kane llevase diciéndose a palabras varios días. Sí. Bueno. Pero como saben que es la última que dijo antes de morir. Sí. Parece que sí. Que le ha jodido la peli a Dios. Vale. Pues. Me gustó mucho. La recomiendo mucho. Tiene referencias. No por comunistas. Pero sí anteamericanas. De. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí en Sudamérica? Por favor. Deja de hacer el ridículo. Y. Y juegan mucho con el tapar las intervenciones militares de Estados Unidos en otros países. De. Está muy bien. Sí. ¿Qué te pasa? Ve a Drama Queen de verdad. Quiere ir mostorrado. Ay. Pues eso. Me doy mi spoiler pero no le voy a averiguar. Pues ya he avisado. Ya he avisado. Pues bueno. Esta es mi opinión de la peli. Muy. Muy. Muy recomendable. Y este es el trasfondo que yo le veo. Estas referencias. No es que vaya de eso. Pero. Tiene como las referencias. Bueno. Sí que va un poco de eso. Es bastante antamericana. Pero bueno. Nos vemos. Me bastante antepenalista. Lo cual me parece muy bien. Nos vemos. Y. Esto es otro. Es un poniendo a parir. Claramente. Es una sección que me he inventado solo yo. Y nadie más usa. El poniendo a parir. Nos vemos.